¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje es súper fácil y en tonos cálidos como me gustan a mí y sé acompañarlo con este labial rojo que está súper bonito. Así que vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que vamos a pasar a hacer es aplicar una cremita hidratante. Ustedes saben que esto es súper importante antes de aplicar maquillaje para que la piel se vea súper bonita. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es aplicar un corrector. En este caso es un naranja claro y este me va a ayudar a atenuar la oscuridad de mis ojeras que ese día estaban fatales. O sea, si siempre están fatales, ese día estaban peor. Vamos a pasar a difuminar todo esto con una esponjita húmeda dando toquecitos y difuminando todo súper súper bien. Vamos a pasar a aplicar nuestra base. Yo en este tutorial no les estoy mostrando qué productos estoy usando porque quiero que ustedes también lo hagan, o sea, que ustedes lo hagan con lo que tengan en casa. Así que este tutorial no les voy a mostrar ningún producto. Así que bueno, vamos a difuminar nuestra base dando toquecitos por todo nuestro rostro. También es muy importante que nuestra base la apliquemos en nuestro párpado, ya sea el párpado inferior y el párpado superior. Aquí voy a pasar a contornear mi rostro y esto lo estoy haciendo con un contorno en crema porque vamos aplicando los productos en crema. Nunca mezclen productos en crema, en polvo y luego en crema porque el maquillaje les va a quedar súper feo. Así que primero coloquen o apliquen todos los productos en crema y luego sellan todo con los productos en polvo. Voy a pasar a difuminar este contorno con una brochita dando toquecitos y esto me va a ayudar a que se difumine mucho más natural y esto me ha gustado muchísimo porque antes yo lo difuminaba como con esponja, pero ahorita no sé, como se ve difuminándolo con brocha me gustó mucho. Como pueden ver ya aplicamos todos nuestros productos en crema y voy a pasar a sellar. Y estoy sellando aquí con un polvo suelto, translúcido. Este polvo no tiene color a pesar de que se vea blanco, no tiene nada de color. Así que cuando retire la cantidad que sobre, lo que va a pasar es que no se va a ver nada. Entonces con esto voy a sellar en los puntos altos de mi rostro y ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar un primer para sombras en todo nuestro párpado y voy a empezar con el tono de transición que es un tono naranja. Vamos a darle las cantidades que creamos que sean necesarias. Si ustedes quieren pueden ir y volver a la sombra para que el color quede del color deseado. Como ustedes pueden ver aquí está cada vez más oscuro y en el canto externo estoy aplicando un tono naranja un poquito más oscuro que el anterior para crear esa profundidad. Ahora voy a tomar un tono naranja pero en este caso es un tono brillante y lo voy a aplicar en la almendra de mi ojo desde el lagrimal hasta el centro creando una especie de cut crease. O cuenca partida, ustedes como pueden ver aquí estoy intentando de que se vea bien donde inicia el tono brillante y donde finaliza. Ahora lo que voy a pasar a hacer es que quería un poquito más de profundidad así que estoy tomando un tono marroncito pero con subtono naranja y lo voy a aplicar en el canto externo del párpado para crear esa dimensión que me gusta. Vamos a difuminar todo muy bien y para el lagrimal voy a estar usando un color más clarito para iluminar muy bien esa zona porque me gusta tener el lagrimal bien iluminado. Para el párpado inferior o las pestañas inferiores lo que voy a hacer es que voy a tomar el tono marrón con un poquito de tono naranja anterior y lo voy a aplicar. Ahora voy a pasar a difuminar o a retirar el exceso de polvo suelto que habíamos aplicado antes y como ustedes pueden ver no deja ningún residuo y ningún color una vez lo retiremos muy bien. Voy a pasar a mi contorno y voy a sellar el contorno en crema que habíamos aplicado antes con una brochita sueltica y vamos a aplicarlo muy bien para marcar un poquito más el contorno. Como ustedes pueden ver las cejas yo las hice fuera de cámara porque ustedes ya saben como me hago las cejas así que bueno. Voy a pasar a aplicarme mi iluminador en las partes altas de mi rostro para crear esa luz cuando nos movamos como que se vea brillantico. Aplique pestañas postizas, pestañina y por último lo que vamos a hacer es que voy a pintar mis labios. En este caso escogí un tono rojo porque me pareció súper lindo la combinación de estos colores. Y voy a rellenar los labios un poquitito, solo un poquito, muy poquito por fuera de mis labios o de la línea natural de mis labios. Para que los labios se vean mucho más grandes y así es como quedar este maquillaje. Está súper fácil, espero ustedes también lo intenten hacer en casa y si es así por favor envíenme una foto a mis redes sociales. Recuerden que en todas aparezco como Tatiana S. Caicedo. No olviden suscribirte y mirar los videos anteriores. Nos vemos en el próximo. Bye.